Entonces, y te digo Que desde adentro yo me puedo mover Hice un agujero en una inmensa pared Prendí la radio y escuché, escuché Doscientos chicos mueren hoy sin su acertate Dime Dios, a esto donde estés Dímelo si hablábamos de luz Del tráfico porque amando No todo el mundo va a dejarse caer No todo el mundo va a arrastrarse a tus pies Lo que me falta no es la falta de fe Tendrías que pensarlo seriamente esta fe Ademán, arte yo Muéstrame, qué malo se hablaba Onde Dios, debajo de la cruz No tengo prisa, no hay a dónde llegar Este milagro es de un perfecto cristal Sabiduría, pobre, lo hizo entender Que siempre fue lo mismo el mono Y si dicen que yo también perdí Jiménez Y te digo que desde adentro nos podemos mover Hice un agujero en una inmensa pared Después sácate poco a poco la piel La sangre es para siempre, nada puedes hacer Además, vos y yo Amame, por favor Si amábamos la luz Debajo de la cruz Siempre amas Debo esto Te ofrecí mi corazón Si hablábamos De luz De tráfico por Kathmandu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!